Hola hola mis chicas y chicos Cosmo y especialmente a todas y todos los ARMYs del mundo. Como todos sabemos estamos empezando el 2021 y al parecer BTS viene dispuesto a hacer muchos cambios. Quizás el más reciente y el que más ha llamado nuestra atención fue precisamente la apariencia de nuestro magné de oro, nuestra queridísima galletita Jungkook, quien reveló un nuevo color en su cabello. Obviamente esto no pasó desapercibido y ARMY está convencido de que esta podría ser una prueba de que Jungkook nos tiene preparada una gran sorpresa. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos esta es la razón por la que ARMY creen que el mixtape de Jungkook podría lanzarse bastante pronto. Así como lo escuchas la verdad es que yo ya me encuentro ansiosa y si toda esta teoría conspirativa tiene razón, bueno la verdad es que podríamos estar disfrutando de nueva música en solitario de Jungkook bastante pero bastante pronto. Como recordarás desde el 2019 Jungkook ha estado dando pistas sobre su tan esperado compilado en solitario y aunque definitivamente estamos seguros que en algún momento llegará, hasta el momento ARMY desconoce la fecha de lanzamiento de este material. Obviamente esto ha generado que todos los fans estén sumamente atentos a las redes sociales y específicamente a cualquier cambio que realice Jungkook que podría ser indicativo de que el material está por salir. Bueno pues ¿qué crees? Hace tan solo un par de días ARMY descubrió lo que aseguran es una pista de que Jungkook está preparando algo bastante grande. ¿De qué se trata? Bueno el perfil de Apple Music del cantante se actualizó con una nueva fotografía lo que indica que la nueva música en solitario de Jungkook podría encontrarse en camino. La imagen que podemos ver en este momento se trata de una fotografía que apareció en el más reciente álbum de la agrupación que como todos sabemos se llama B. Esto aunado con el cambio de imagen de nuestro Golden Magnet, pues obviamente está haciendo que ARMY pierda la cabeza. Comentarios como, actualmente enloqueciendo, Jungkook se tiñó el cabello rubio de la nada y no responde porque lo hizo. Además actualizó la imagen de la página de Apple Music. Si esto no significa que está preparando algo, la verdad no sé lo que sea. Alguien más dijo, todas las sirenas en mi cabeza están sonando. Jungkook viene con nueva música. Estos son tan solo algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en las redes sociales. Sin embargo, y obviamente aunque a todos nos encanta la idea de que realmente este mixtape esté cayendo muy pronto y a pesar de que las teorías conspirativas son bastante entretenidas, desafortunadamente hasta el momento no tenemos una declaración oficial por parte tanto de Beat Hit o del propio Jungkook anunciando el lanzamiento de su material en solitario. Obviamente esto no detuvo ARMY para que el nombre de Jungkook así como de su mixtape fuera tendencia en Twitter el pasado fin de semana. Obviamente existen algunos otros fans que piensan que tanto el cambio en su imagen como la fotografía en su perfil no indican absolutamente nada y que se pudo haber tratado de una simple coincidencia, de un error o de algún fan que encontró la manera de cambiar la imagen. Si bien no hay confirmación de nada, recordemos que a menudo los nuevos colores en el cabello de los chicos indican que se está preparando un regreso de BTS. Así que ahora que los fanáticos están viendo a Jungkook con el cabello dorado pues están convencidos de que realmente en solitario está preparando algo. Algunos super detectivescos que llevaron las cosas aún más allá incluso llegaron a especular sobre cuál podría ser el nombre de este material, asegurando que podría llevar por título Golden. El motivo, bueno, resulta que el año 2021 es el año del buey, el año dorado, y su cabello también se encuentra en este tono. ¿Será cierto? Bueno, mientras lo descubrimos, tan solo déjenme seguir soñando y personalmente ascenderé a los cielos si el color rubio en el cabello de Jungkook fuera en realidad el indicativo para su mixtape. ¿Tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.